Hoy vamos a hablar de algo a lo que todos nos hemos enfrentado en algún momento. La elección del color de las paredes de nuestro hogar. ¿Te sientes abrumado por la gama infinita de opciones? No te preocupes, estamos aquí para guiarte en este viaje de descubrimiento. Antes de lanzarnos al mar de colores, recordemos una cosa importante. No hay reglas estrictas. La elección del color depende de la función de la habitación. ¿Quieres un dormitorio tranquilo? Pues opta por tonos suaves. ¿Necesitas energía en la cocina? Los colores brillantes son la clave. ¿Qué tal si creamos una paleta de colores con todos los tonos que te gusten y que se adapten a la personalidad de cada espacio? Cada color tiene el poder de influir en nuestras emociones y estado de ánimo. El azul puede transmitir calma y serenidad, mientras que el rojo puede evocar energía y pasión. ¿Sabías que el amarillo puede ser un estímulo para la creatividad? Así que, al elegir los colores para tu hogar, ten en cuenta cómo deseas sentirte en ese espacio. Los colores pueden comportarse de manera diferente bajo la luz natural y artificial. Así que, antes de tomar una decisión, asegúrate de observar cómo se ven en diferentes momentos del día. ¿Quién hubiera pensado que un color puede tener varios aspectos a lo largo de un día? Imagina una paleta de colores que se adapte a cada matiz de luz. Y aquí va un consejo de oro. Moodboards. Imagina un collage de colores, texturas y elementos decorativos. Esta herramienta te ayuda a visualizar cómo todos los elementos se complementan. Es como diseñar un rompecabezas. Todo encaja perfectamente. Si quieres saber más sobre cómo crear moodboards, déjanos en comentarios y haremos un vídeo especial para ti. ¿Tienes una habitación pequeña? No te preocupes. Los colores claros están aquí para ayudar. Hacen que los espacios parezcan más grandes y abiertos. En cambio, si estás lidiando con un espacio más grande, los colores oscuros pueden brindar calidez y comodidad. ¿Qué tal si creamos una paleta de colores donde haya lugar para todos? Por ejemplo, para el estilo minimalista, los blancos y los grises suelen ser protagonistas. En cambio, el estilo bohemio abraza los colores vibrantes y ecléticos. Explora, experimenta y encuentra la paleta de colores que mejor exprese tu estilo personal. Y así, llegamos al final de nuestro viaje en busca del color perfecto para tus paredes. Recuerda que, en última instancia, tu hogar debe reflejar tu personalidad y tu estilo. Así que, sé valiente y elige con el corazón. Si te gustó este vídeo y quieres más consejos de diseño de interiores, no dudes en suscribirte y dejarnos tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!